Amar Hussein, Amar Kul, Mubaroque, Amar Bojitrore, Karbalar, Moedaner, Moedde, Sohid, Coera, Dibo, Amar Hussein, Erguala, Moedaner, Moedde, Coatol, Coera, Surizalea, Dibo, Amar Hussein, Karbalar, Moedaner, Moedde, Sohid, Yazaibu Amar, noviro unmesal madab, diekwe, novi, go, apni, keno, kanden, amar, novi, koi, amar Hussein, Sohid, Yazaibu, Yazon, Ami, Novi, Kandine Usea, caudan, novi, go, apni, kyan, novi, kurindan, aplanar, koacu, janathe, caudan, moedan, Aminu, vere, kandadzero, yase, kusirkan na, novi go, awo, nahi amu. Namu Senna balee, apni, novi do Dho hidroa, alevaежit, he tare, karbalar, Moedaner, Kaatol, lasti, kato redibu, apni, novi, either campaign na, apni, vomen Kusit, Спaandon, a canad повico, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 y que hay que ver, y a ver, al noise de mujeres, la gente, la gente, «Husayan e'ra glándula, además de muslim bin Alakim, a les said, ¿cómo se recuerda?, el am Mas advancing, el del que daughter, la gente, la gente, la gente, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Aponarí go, Hussainé, no jayé go! ¡Aponarí go, Hussainé, Karbalar, Moedané! ¡Dústrosímor, tíri marílo! ¡Hussainé, rebuq, moobaróké! ¡Hussainé, Karbalar, Moedané! ¡Dústrosímor, tíri marílo! ¡Hussainé, rebuq, moobaróké! ¡Hairé, ímám, Hussainé, bolé, Shímor! ¡Imám, Hussainé, bolé, Shímor! ¡Namáje, por ti dao! ¡Aponarí go, Séné, jayé go! ¡Akíri sálamélo! ¡Akíri sálamélo! ¡Akíri sálamélo! ¡Akíri sálamélo! ¡Akíri sálamélo! ¡Akíri sálamélo! ¡Hussainé, rebuq, moobaróké! y 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